Bueno amiguitos y amiguitas espero que les guste este video y como lo prometí haré un video de esos para cagarte de risa y seguro es porque es por esa razón que debes estar aquí para cagarte de risa bueno se que te estoy aburriendo así que para acabar quiero decirte que le des like antes de ver este video bueno vamos con el video xd xd Bueno como se dice las promesas se cumple hoy te traigo un video pero eso es para en serio cagarte de risa pues solo quiero decirte que no olvides comentar y tanto como darle like y suscribirte sin más que decir vamos con el video Ah 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 ¡Suscríbete!